Buenas y eso, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, a ver, no sé, creo que un día o dos, no lo sé. Bueno, Rek'Sai, he pillado Rek'Sai, guantes de combate, quiero ir guantes, a ver qué podemos sacar. Eh, probablemente esta partida vayamos a una de estas formas que son estúpidamente fáciles para subir de elo, y creo que hoy jugaré... Eh... Sufrir y subida de nivel y pillar todo legendarias, ya venís. Ni siquiera te preocupas por la composición, solo coges las fichas más tochas que puedas, literalmente, ya veréis. Sé que es uno muy exagerado, pero literalmente esta partida va a ser así, en plan... No sé. Toda la economía que se pueda, sufriendo lo menos posible, y ganar, y victoria royal, y ya está. Sé que es uno súper exagerado, en plan, no, ¿cómo va a ser eso? Sí, literalmente voy a hacer eso, y me voy a despreocupar, y en plan... Me da igual la composición, ahora mismo estoy pillando prácticamente cualquier cosa para no sufrir en el early game. Pero luego en el late solo voy a coger fichas legendarias, en plan... Va a ser todo subir de nivel hasta que sea nivel 8, y luego todas las legendarias que pueda. Y las voy a meter lo tonto, a tomar por saco. Y nada. Si es legendaria nivel 2, cuela. Ok... Me interesaría tirar a por caballeros ahora, porque es la composición... Eh... Como te lo digo, la composición que más tirada tiene en el late, por... Por... Algunas fichas que hay. Pero... No creo que tira nada, en plan, si te das cuenta estoy jodido. No tengo nada, tengo 10 de holo, no tengo ninguna ficha al 2. Lo que sí que necesito rápidamente son fichas al 2, porque con las fichas a nivel 2 puedo aguantar bastante bien. Aquí tengo vacío y tengo peleador, del cual me viene bien, porque son vacíos y son peleadores. Pero ya está. En plan... Listo, es tirar un poco los dados. El cacerín la hace counter a los cambiaformas. Tengo brawlers, pero este tío tiene salvajes y el cacerín mete muy poco ahora mismo. Porque no lo tengo con ítem. Si lo tuviera con Ginso te lo puedo llegar a encender, pero... Sin Ginso olvídate, probablemente pierda. Sí, voy a perder. Pero por cuánta vida es la pregunta. Porque una cosa es perder por... Vale. Una cosa es perder dejando 4 vivos y otra cosa es perder dejando 2, ¿sabes? Un, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho, nueve. Tendría que ganar. No, no voy a ganar. Pero 10. Literal, todo economía. Todo lo que podamos hacer economía, economía. Pero sin exagerar, en plan... Cualquier cosa, economía. No lo decía en broma. En plan, nuestro objetivo es... Puedo hablar de ser en plan... Nuestro objetivo es conseguir... La mayor cantidad de oro en estas rondas. Para luego hacer economía. Y luego de hacer economía, coger y rezarle a Jesucristo. Para rolear como enfermo y que me toque lo que quiero. En fin, no tiene más. Lo ideal es que me tocara... Digo, en el tema de fichas legendarias... Lo ideal es que me toque... ¿Cómo se llama? Es que me toque... Yasuo. Porque lo que tiene Yasuo, aparte de Blitmaster... Es que es una ficha que... De forma independiente puede hacer muchísimo. Aparte mete efectos de impacto en área. Me interesa mucho. De hecho, yo creo que es la ficha que más me interesa. Yasuo, Pantheon y... Y como me interesa Pantheon, también me interesa Leona. Así que Yasuo, Pantheon es lo que más me interesa, creo yo. Voy a ganar una ronda, en serio. No me lo puedo creer, loco. He ganado una ronda. Parece broma, tío. Quiero el Blitzcrank. Porque el Blitzcrank me da doble guante. Y doble guante son muchos ítems. Y me interesa tener muchos objetos. Tengo de la Titánica un poco de AP. El AP le viene bien también a la Vayne. Porque tiene la pasiva activa. Y tiene lo de esquivar, lo de meter crítico. Y además le ha tocado Noble. Está bien. El problema es que voy contra Caballeros. Ya si voy contra Caballeros, olvídate. En plan... Mete muy poco la Vayne como para hacer cosas contra Caballeros. Igualmente voy a ganar. Porque tengo el Darius al 2. Pero bueno, sabiendo que estoy jugando completamente Economía. Y veo que este tío también está jugando Economía, de hecho. Pues es un poco lo que hay. De aquí en adelante tengo que vender las Fioras. Voy a esperar a ver que me toca. Pero probablemente venda las Fioras. Me interesa bastante vender las Fioras. Probablemente es el que tiene más oro de todos aquí. Porque mi estrategia es básicamente conseguir legendarias. Y con las legendarias coger y romper toda la partida. Lo mínimo que quiero hacer es asegurarme top 4. Más que nada para mostraros cómo es la composición. Para que se vea cómo se puede rankear con esto. Pero puedes quedar top 3 o top 2. En plan, lo ideal es quedar siempre top 4. Así que con tener top 4 ya vais a tener vídeo. En plan, no es como que... Oh, ¿sabes? Esto es eco de Luden. Que no me vale para nada. Ni para nada lo que quiero hacerme. Me interesaría un Moleronomycon. Aunque tengo maná. Si me toca armadura, puedo darle corazón de hielo al Garen o al Darius. Preferiblemente al Garen. Porque es lo que más tanquea. Más maná. Esto es abrazo del serafín. ¿El serafín para quién me vale? ¿Me puede valer para una futura Kali? Esto dos lo voy a vender. Tengo 50 de oro. No tengo ninguna racha. Pero gano 100. Gano 10 de oro. Ahora puedo hacer una subida de nivel. Gratis casi. No voy a hacer ningún roll. Todo, 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 absolutamente todo mi oro está enfocado a subir de nivel. A las subidas de nivel. Así que... A la mínima que tenga oro para algo, subida de nivel, subida de nivel, subida de nivel, subida de nivel. Si veo algo que me interesa, lo compro. Pero normal, subida de nivel, subida de nivel, subida de nivel, subida de nivel. Tiene 75% de crítico. Con guantes de ladrón, filo infinito y otro guante. Y guantes de combate. A ver qué hace este cabrón. Pero tendría que ser muchísimo. Esto va a ser serafín probablemente. Serafín redención. Ya veremos. O también puede ser Shogin. Si es que acaba tocando una kill. No lo sé. Veremos con el tiempo. Esta ronda la voy a ganar porque... Porque la suerte está de mi lado con lo del... Con lo del rebel... Digo, lo del rebel... Con lo del Shen. Pillar fichas de uno no es negativo porque no tengo penalización a la hora de venderlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Aquí tengo Kha'Zix y tal. Nunca sabe. En plan, quizá necesito colocar una ficha y ya. Tengo caballeros al cuatro. Caballeros al cuatro ayuda. No me da para carrear caballeros al cuatro, pero sí ayuda una barbaridad. Sobre todo para aguantar este tipo de rondas. De ahora en adelante me interesa Sejuani y me interesa... Me interesa Kale. Y de ahí en adelante me interesa la Kale. Y de la Kale poco a poco voy a ir quitando legendarias para... Digo, voy a ir quitando caballeros para meter legendarias. Puedes rotar tanto caballeros como lo que quieras. Lo ideal es aguantar. Pero si tiras a por caballeros mejor porque luego Kale y Sejuani la sueles pillar. Oye. Esto está muy bien. En plan... Vale. Nuestro Power Spike llega en el nivel ocho. Porque en el nivel ocho tengo un ocho por ciento de probabilidades de conseguir objetos... De conseguir legendarias. En el nivel siete puedo jugármela un poco a hacer reroll. Pero no sería lo ideal. Porque puede salirme muy mal. Lo que quiero es eso. Lo que quiero son los seis caballeros. Y para los seis caballeros necesito ser nivel ocho. Esta ronda probablemente la pierda. Pero no me importa perder este tipo de rondas. En plan... Estoy jugando más que nada para aguantar. La verdad es que que me haya tocado el Xenal 2 me ha dado bastante la vida. El Xenal 2 está haciendo toda la partida casi. Es la ficha que más daño mete y todo lo que quieras. Pero porque el Xenal 2 gana daño adicional con lo de ninjas. Y junto con lo de ninjas y lo de caballeros. Tanqueo una burrada. No sé cuánto daño previene. 35 por golpe. Sabiendo que hay gente que tiene aún fichas nivel 1. No sé por qué. Bueno, a ver. Yo también tengo fichas nivel 1. Pues sumas todo y te haces la idea, ¿sabes? Vale. Me interesaría de aquí en adelante lo que he dicho. Morelonomicon. ¿Dónde está mi...? Aquí está. Morelonomicon o el espadón o vida o... No hay nada de lo que me interesa aquí. Sabiendo que tengo caballeros, puedo pillar un... Puedo pillar resistencia mágica. Y pillar un... Un Ionic Spark. Ah, no. Aquí hay vida. Sí. La vida sí que me puede interesar por lo que he dicho del... Del Morelonomicon. Pero tener Morelonomicon disponible para pillar no significa que lo vaya a utilizar en algo. En plan... El primero sigue primero, pero no tiene economía hecha. Y lo que me sorprende es que nadie la ha ganado. Yo aún no la puedo ganar. Tengo que seguir roleando para caballeros. Nivel 7 son 50 de oro. Aquí está la... Digo, nivel... De nivel 7 a 8 son 50 de oro. Luego, el siguiente nivel... Puedo hacer doble subida de nivel. La pregunta es también. ¿Va a merecer la pena gastarme absolutamente todo el oro como enfermo para coger y llegar al nivel tope? Directamente. Que parece una locura, pero puede que no lo sea tanto. Porque si consigo la Kayle y tengo un 8% de probabilidades de que me toque... De que me toque lo mío. Si me toca, ya está. En plan... Tengo media partida hecha, diría yo incluso. Gáname, pero gáname rápido. Vale, gané. Joder, ya me jodería, loco. Puedo dedicarme a subir la Aurelion y no tendría ninguna repercusión negativa. Porque luego más adelante voy a desbloquear Pantheon. Y con el Pantheon ya lo tengo todo. Aquí me falta solo 50 de oro. Y si me gasto los 50, subo al nivel... Al nivel... Al siguiente nivel. Si encontrara la Kayle... Sería... Oloh, sino una joya. Estaría todo hecho prácticamente. Esto es mucho dinero, ¿eh? Oye, ¿puedes... No sé... Pagar de darme esta basura? Es que me ha tocado mucho Oloh en el este. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga, primera ultimate, Aurelion. Has metido un poco una mierda, pero bueno. No lo matas, no tiene daño. Es nivel uno aún. 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 La primera legendaria. ¡Ja, ja! Se lo puedo dar al Yasuo, ¿eh? Puedo venderle a Aurelion y darle todo al Yasuo. Sin ningún problema. Y no sería troleo en absoluto. Pero bueno, ya tenemos la primera ficha legendaria. Esto parece que no, pero... Ya empieza a pillar rumbo. Me gusta, me gusta. Si pillo la espátula aquí... Consigo... Consigo espadachines. Es que darle espadachines al Aurelion no estaría tan mal. Porque el cabrón tiraría bastante ultimate. Rippopi. O ripo Aurelion. Vale, rip... Rippopi. Tiene un montón de AP el Shen que no le vale de nada, tío. Por eso tengo que quitar al Shen. Porque tiene tanto poder de habilidad... Que tiene la posibilidad de que le toque poder de habilidad. Y si le toca poder de habilidad al Shen, es literalmente inútil. No le vale de nada. Es desperdiciar un objeto. No, no creo que pille a la Kali con la espátula. Está demasiado tocha. Lo que sí que me interesa son cualquiera de los otros legendarios que están ahí. El resto de fichas me dan igual. En plan, si consigo el Pantheon... Si consigo el Pantheon sería una joya. Si al final no puedo conseguir al Pantheon, ¿qué puedo pillar? Puedo pillar Cañón de Fuego Rápido. Que Cañón de Fuego Rápido sí que me puede valer. Vale, Cañón de Fuego Rápido... Redención. Sí, voy a pillar la Redención. ¿Este tío qué tiene, tío? Le tiene que dar igual los ítems. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco... Si tiene solo cinco fichas y está ganándole a todo el mundo. No sé si es... No, tiene seis. No sé si es porque el tío es muy bueno. El resto de gente es horrenda. Al final voy a acabar metiendo hechiceros con la tontería. Dios, yo estaba pidiendo redenciones, pero... Cabrón. La Caixa la quiero mantener. Aunque quizá la tendría que quitar. No lo sé, pero si la consigo a nivel dos sí que me va a rentar. Eso seguro. Puede que a nivel uno no, pero a nivel dos sí que puede rentarme. Yo no esperaba nada y he acabado con doble redención. Vale. Esto lo voy a vender. Voy a pillar esto. Y voy a pillar esto aquí. Puede que para alguno no sea la mejor decisión. Pero... A mí sí. Tengo un 8% de posibilidades legendarias y la verdad es que no están tocando muchas. Tampoco estoy haciendo high roll ni nada por el estilo, pero... Estaría más un poco... Más de chicha, ¿sabes? Dios, el Yasuo va a meter la ultimate y va a deshabilitar a todo el mundo porque tiene rojo y deshabilitar. ¿Lo mato? Es que además lo que tienen las fichas legendarias es que las fichas legendarias meten más daño cuando acaba la ronda. Así me quedo caballeros 4, pero me quedo hechiceros. Son muchas dudas. Los caballeros pequeños los voy a vender, los de nivel uno. No me valen de nada ya. Para esta ronda sí, pero la pregunta... Es que necesito otro mago. Un mago potente. Porque la verdad es que... Lo que tengo no son magos potentes. Hay que admitirlo. El... El cartus y el aurelion sí. Pero el siguiente mago potente que tengo no... No es ninguno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quizás sí que intento subir de nivel. ¿De dónde apareció el Lucian por la espalda? ¿Ojo? 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 Bien. Caballeros al 3 se puede ir un poco a tomar por culo. Pero para quitarme caballeros al 3 me tengo que quitar el este. Sí, la verdad es que así es bastante mejor. En literalmente todo aspecto. Guardianes, dragones exiliado contra el primero, quizás pierda. Tiene demasiada ficha al 3 y yo tengo muy mal RNG. Igualmente el aurelion ha hecho un trabajo súper bueno. Meto muchísimo. Tengo guardianes. Tanqueo mucho. Hago de todo. Estos dos los quiero subir. No me están tocando legendarias apenas. Tengo un 8% de probabilidades y no me toca. Luego al siguiente nivel tengo un 15. Con el 15 seguro que me tocan un montón. Pero sobre todo por el tema aurelion. Que luego tengo un 30% de probabilidades de que me toque épicas. Bueno, yo qué sé. A lo que voy es que... Algo de suerte me vendría bien. Sobre todo para lo de las fichas. Lo siento, tío. Te mato. Te mato con una composición súper random. Y tirada bastante por la mugre. Pero bueno. El Swain sí que me puede llegar a interesar. Vale, pues voy a pillar el... El Gartus. Y solo necesitaría otro Gartus. Wow. Es que te entiendo si tuviera un porcentaje... Extremadamente bajo de probabilidades. Pero la probabilidad no es baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al menos no lo suficientemente baja como para preocuparse por este tipo de temas. Y mira. También menuda mierda de ítems. Me están tocando. Que no he hablado mucho de eso, pero... Telita. Ok. Vale. No. Tengo una barbaridad de sinergias. Voy a perder. Porque tiene la capa. ¿Ves? Oye, dame lo que me falta, ¿no? En plan... Tengo... Wow. Es que no sé. Gracias. Gartus sí que me interesa. Bastante, de hecho. Hidra titánica. La pasiva. Que acaba teniendo 4.000 de vida. Wow. Tendría que mover esto aquí. El Yasuo. Mirad al Yasuo. Mirad al Yasuo. Solamente eso. En plan... Yo creo fácil que el Yasuo gana la ronda él solo. Wow. ¿Cuánto daño me tira el Yasuo ahí? 3.700. En plan... Consta que es un personaje... Que está de front lane. Muerto de risa. En plan... Bueno, yo estoy aquí... En plan... A duras penas. Hago lo que puedo. Y ha cogido... Y ha metido 3.000 y pico de daño. En 0, algo segundos. El Aurelion es un cabrón asqueroso, ¿eh? Espera. El es 6. ¡Estás rolleando para nada! GG. GG, tío. Buena partida, loco. El tío que estaba segundo estaba solo rolleando como idiota. Que también podíais hacer eso para llegar a vuestro elo. Y junto a todas las fichas y ganó. Pues nada, gente. Aquí tenéis la compo. En plan... Cogeis, subís de nivel como enfer... Digo... Intentáis no morir. Subís de nivel como enfermos. Y compráis todo legendario. Nos vemos. Ha sido una buena partida. Me ha molado. Se os quiere mucho. Un besito. Chao. Bye. Adiós. 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 Adiós.